Hola, bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com, donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado completamente gratis. Hoy en Solvetic veremos cómo configurar la segunda pantalla a la izquierda en Windows. Vemos que tenemos dos monitores conectados. En función de cómo hayamos conectado físicamente los monitores, tendremos un comportamiento u otro entre ellos en el sistema. En este caso, vemos que podemos arrastrar los elementos del monitor izquierdo al derecho extendiendo así las pantallas. Pero es posible que prefiramos que el efecto a la hora de extender sea diferente y lo haga hacia el otro lado. Para configurar la segunda pantalla a la izquierda, haremos lo siguiente. Vea un espacio vacío del escritorio y haz clic derecho. Después pulsa en Configuración de pantalla. En la nueva ventana, asegúrate que en el listado de cómo se comportan las pantallas, tienes seleccionada la opción de Extender estas pantallas. Después nos fijamos en la parte superior donde aparece la distribución actual de los monitores. Para poner la segunda pantalla a la izquierda, vamos a hacer clic izquierdo sobre la pantalla 2 y manteniendo la pulsada, la arrastraremos delante de la pantalla 1. En ese momento puedes soltarla. A continuación, guardamos los cambios pulsando en Aplicar. Si probamos ahora el comportamiento de nuestras pantallas, veremos que a la hora de desplazarnos a través de ellas es diferente y el monitor ha cambiado su posición. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. En caso de querer modificar de nuevo el comportamiento entre pantallas, vuelve a la configuración de pantalla y modifica de nuevo el orden establecido. Aplica los cambios. Veremos cómo ahora tendremos de nuevo otro comportamiento a la hora de extender las pantallas. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.